El futuro de Paolo Guerrero aún es incierto. Si bien tiene contrato con Internacional de Porto Alegre, Boca Juniors lo sigue teniendo en la mira para que sea su refuerzo de cara al 2020. El depredador se encuentra de vacaciones en nuestro país y este viernes se tomó el tiempo para acudir a la clausura de la Academia de Fútbol de su hermano Julio Coyote Rivera en Chorrillos. El también atacante de la selección peruana apenas llegaba a la ceremonia de clausura era asediado por centenares de niños que pedían una foto con su ídolo. A dicho lugar que acudió junto a su enamorada Alondra García Miró y su madre Petronila González dio un mensaje a los futuros futbolistas que anhelan con llegar a la primera división y vestir además la cazaquía nacional. Para mí la selección peruana es lo más importante que existe y los niños tienen que pensar que su sueño tiene que llegar a la selección peruana y para eso necesitan tener una buena formación y para eso estamos aquí. Para que haya más, para que surjan más y un día estén disfrutando el campeonato profesional, salgan al extranjero y obviamente nos den alegría a todos los peruanos porque obviamente queremos ver al Perú durante los siguientes mundiales, a todos ustedes que algún día seguramente alguno de ustedes o todos, esperemos que lleguen, nos van a representar en esta Copa del Mundo que para el Perú es muy importante. El atacante peruano que pudo tomarse un sinfín de fotos con los integrantes de la Academia reiteró una semana atrás que su deseo es seguir en Brasil, pero el conjunto Ceneice sigue tras sus pasos. Paolo recibirá este 2020 en el Perú, dejando un saludo además a todos nuestros compatriotas. Los mejores deseos, felices fiestas, feliz año nuevo para todos los peruanos. ¡Gracias! ¡Gracias!